¿Qué hubo, banda? Pues en esta ocasión, manita, quiero presentarles el carro, presentarles mi Corsa, cómo han subido las transformaciones del tuning desde que lo compré hasta aquí, quiero enseñarles cómo ha ido transformándose gracias al tuning, pues vamos a verlo, ¿no? cómo ven. What we do here is go back 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 Pues así es, bandita, así era cuando lo compré, tenía este look Lo primero que hice fue cambiarle los rines y ponerle un portabicis, se me pareció que era una buena idea Lo segundo que hice fue ponerle luces en el chasis, así como los de Rápido y Furioso, quería que fuera diferente porque normalmente todos ponen verde, azul, rojo y por eso escogí y este color de luces Después le puse un equipo de audio para traer algo de música Le modifique la fase delantera, así como la trasera y también se le quitó el emblema de la parrilla Posteriormente le puse unos estribos laterales, así como el aneroncito de atrás El siguiente cambio que hice fue ensanchar las salpicaderas para que se viera un poquito más tostos Después le puse una toma de aire en el cofre Después le cambié el alerón y lo pinté de este color para que resaltara más y fuera único en el mundo Así es bandita, pues espero les haya gustado el video Así es como está ahorita modificado el Corsa Pues ya saben, dejen sus comentarios Los que no se han suscrito aún, les invito a suscribirse Igual dejen los comentarios, comenten, ya saben que otros videos les gustaría Ya saben que todo el contenido es para ustedes Para que lo disfruten, para que se distraigan un rato Y pues aquí estamos banditas, esperemos vernos próximamente en otro video Y espero les haya gustado este video amigos Síganla pasando bien, que tengan un excelente día No sé ni cómo decirlo